Hoy en el canal asistimos al estreno de una nueva sección donde revisitaremos películas a las que le fue fatal en taquilla, fueron repudiadas por la crítica o simplemente a día de hoy no se acuerda nadie de ellas y han pasado totalmente inadvertidas con el paso de los años. Sin embargo, muchas de estas películas están muy infravaloradas y se han quedado guardadas en la memoria de cierta generación que pudo verlas en su momento. Con el objetivo de hallar los valores cinematográficos que esconden estas películas o por el contrario, comprobar que realmente no eran buenas y todo se debe al filtro de la nostalgia, comenzamos esta nueva serie de vídeos con uno de los superhéroes más queridos y famosos de Marvel y uno de los más maltratados en la gran pantalla. Esto es Cine que pasa y bienvenidos a películas que fracasaron.